Música YouTube, ¿cómo estamos chicos y chicas? Antes de nada, para los que van a tirar mierda, pinche Hitman, caga eventos, pinche Hitman, te metes en lo que no es tuyo Yo he tratado de hacer como 3 eventos en México 1 y los quería también subir en directo para que los demás servidores se notaran que bueno es México 1 Y los MVP y ustedes, los que a lo mejor no estaban en MVP antes, bueno, sé lo que sea, lo cagaron, cagaron cada uno de mis eventos Entonces decidimos regresarles, por favor, para la próxima vez, por favor, júntenos Aunque ya sabemos que no les gusta, les gusta porque muchas de las veces salen que los humillamos Entonces, saludos a todos, dejen un like al video, dejen un comentario Ojalá disfruten el video si al fin salíamos corriendo mucho porque se juntaron y no se dejaban de su lado Entonces, se hizo un poco duro, difícil para tratar de matarlos, pero estuve divertidísimo Tenga un buen día, disfruten el video, nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!